Esta canción está dedicada para las personas que están un poquito más lejos de mí. Perdona si te hago por ti, perdona si te hago sin ti. Pero es que no estaré en mis manos, pero es que no estaré en mis manos. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirte que te amo, cómo decirte que te amo? Le he dicho que no, le he dicho que no. Soy un mes como me dejo, hay ahora quiero que a ti te olvide. Perdona si tú quieres, seremos amigos. No te ameres, ya no te ameres. No te ameres, no te ameres, ni me amas. 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 Y a pesar que lloré con voluntad, no te amas. 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 Y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero no así, así fue. Y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero no así, así fue. Y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero no así, así fue. Y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero no así.